Primero hay que entender algo, la posmodernidad a diferencia de lo que muchos dicen es de hecho fruto de la modernidad, es una evolución completamente básica Una sociedad industrial completamente orientada hacia la producción y la efectividad de sus recursos Así como al mismo tiempo una sociedad industrial que cada vez vive más en la ciudad donde es necesario el orden y el control Claramente va a llevar a un orden en el cual la identidad étnica y la identidad nacional va a ser aplastada Simplemente debido a que la ciudad necesita cada vez más orden, esto va a jugar un papel fundamental para la destrucción de los denominados grandes relatos Concepto fundamental para entender el paso de la modernidad a la posmodernidad ¿Cuáles son estos grandes relatos? Son estas grandes visiones del mundo que le daban sentido a toda la humanidad, cristianismo, capitalismo, comunismo, etc Todas estas grandes visiones no solo fueron aplastadas por la ciudad sino al mismo tiempo por grandes horrores ocurridos en el pasado siglo La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, toda una colección de genocidios y de grandes catástrofes Así también obviamente la caída de la unión soviética que le dio un golpe a la izquierda política del que aún no se ha podido recuperar Pero bueno, ¿quién inventó la posmodernidad? No, nadie la inventó, simplemente alguien le puso nombre El sujeto más citado es Lyotard Lyotard es el quien nos explica en su libro, Postmodernidad explicada a los niños ¿Qué es la posmodernidad? Pero claramente esa explicación no es la única, hay muchas Este es el asunto sobre la posmodernidad La idea de que hay muchas voces y una sola visión no basta También obviamente tiene que ver mucho el relativismo La idea de que como tal, socialmente hablando y culturalmente hablando no hay verdades Sino que hay solo un montón de visiones Por eso cosas como la ciencia biológica, la ciencia matemática y otras tantas explicaciones más estadísticas Quedan muy fuera o quedan silenciadas por posturas que tienen que tomar en cuenta la cultura, el momento, la explicación Aquí el asunto es la duda legítima de todo ¿Vivimos mejor? Pero si vivimos mejor, ¿a qué nos referimos con mejor? ¿Es este el mejor mundo posible? ¿Qué es lo normal y por qué estamos tan obsesionados con ellos? ¿Realmente lo normal es bueno? ¿Para qué debe de existir la familia? ¿Para qué debe de existir el Estado? ¿Para qué debe de existir el poder? Todas estas dudas que al final de cuentas son muy colectivas Al final terminan por tener un importante efecto sobre el individuo El cual cada vez se hace más individualista y cada vez más narcisista Porque como ya no le quedan discursos grandes y ya no le quedan ganas de trascender en alguna religión O discurso político, entonces solo le queda el cuerpo Solo le queda la hora Lo cual lo vuelve un sujeto altamente consumista y altamente técnico Entonces más que hablar de posmodernidad se habla de la condición posmoderna Que es este momento de incertidumbre ¿Qué es esta total incertidumbre existencial, social y cultural? Alguna vez me preguntaron ¿Cómo le explicarías la posmodernidad a una niña de 6 años? Yo le dije ¿Te acuerdas esa vez que te dijeron que no existía Santa Claus? ¿Recuerdas lo mal que te sentiste? Bueno, a los adultos les acaban de decir que no existe Santa Claus Pero no hay ningún adulto entre los adultos que pueda reconfortarles por esa gran desilusión Y bueno, ¿qué sigue después de la posmodernidad? Eso es difícil de saberlo Pero hay que entender que la posmodernidad no es el fin de la historia Ni mucho menos es un momento culmen Algunos autores barajan que lo único que viene es justamente más autoritarismo Más conservadurismo o más fundamentalismo Poco señala que vamos a tener de hecho una sociedad cada vez más abierta Porque como ya lo he dicho, la posmodernidad es una evolución de la modernidad Pero estos puntos sobre el futuro son puras especulaciones Hay mucho que aún está por decirse Bueno, eso fue posmodernidad en 5 minutos Vas a estar viendo aquí al lado la bibliografía para entender la posmodernidad Si es que gustas meterte al tema o tienes una tarea y metiste este video Porque creíste que la posmodernidad se podía entender en 5 minutos Sí y no Sí, pero lo que va a venir en un examen no se puede entender en 5 minutos Bueno, eso es todo por el momento Se despide Cordura Recuerda que todo esto es artificial ¡Gracias! 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 Gracias.